Hola, mi nombre es Bruno Ferecín, tengo 29 años, soy de Reconquista, Santa Fe, soy jugador del club Echesortu, formo parte del equipo que hasta el año pasado jugó en reserva y que salimos campeones y logramos el ascenso a primera B, juego de 2 o de 3. Uy, hice un montón de cosas en cuarentena, pero si tengo que decir algo, mirar series. Se me ocurren dos compañeros con los que pasaría la cuarentena, Marcelo, Pagari, Eugenio, encima cocina, hace postres, todo, y compartimos muchas cosas. Y el lobo, Manuel Bonano. El lobo está siempre feliz, siempre con buena onda. La verdad que creo que con ellos dos. La verdad que no se me ocurre a ningún compañero con el que no pasaría la cuarentena. Digamos, bueno, no se me ocurren motivos por cual decir con este, no la pasaría. Lo que más comimos durante la cuarentena fue pizza y milanesas, seguro eso. Y de no poder salir de casa lo que más extrañó fue poder ir al club, poder ir a entrenar, poder jugar partidos y después quedarnos a comer, que es algo que hacíamos siempre. Pero lo principal es no poder viajar a mi ciudad. La reconquista, hace un año que no voy, y bueno, eso se extraña. Y Echesortu hoy en día pasó a ser una familia, es mi segunda casa. La verdad que el grupo que se formó, no solo con los jugadores, sino también con la familia de los jugadores, con las novias de los jugadores. Un grupo re grande y hermoso, la pasamos muy bien. Hacemos juntadas de todo, la verdad que es una familia más. Mi ídolo, mi ídolo es Manu. Manu, si no me digas. Un montón de amigos, el Vázquez me dejó un montón de amigos. El que más me queda grabado y el que más recuerdo es mi mejor amigo. Mi mejor amigo de Reconquista, Gastón Petroli. No tengo muchos hobbies fuera del básquet. Me gusta mucho jugar al fútbol 5, tocar la guitarra. Eso, nada más. Y el básquet significa muchas cosas en mi vida. Es lo que te saca de la rutina, lo que te permite conocer amigos. Te enseña muchos, muchos valores. Es un montón. Es muy importante el básquet en mi vida.